ok, entonces aquí ya ha finalizado la extracción de los libros de cada episodio podríamos darle un vistazo a la base de datos a ver, tan 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 abriré por aquí DV Browser for Sequelite un segundo, parece que la ventana se ha cerrado ya la encontré aquí está a ver que paso listo esta es refresquemos aquí el listado de registros básicamente esta es la extracción que se ha logrado podríamos insistir, digamos, para los campos que están vacíos y hacer otra pasada, otra lectura pero esencialmente ahí tendríamos ya un listado significativo de libros que nos podría tomar una cantidad representativa de tiempo ¿qué haremos a continuación? mostraremos en un listado, podríamos guardar en un archivo de texto podemos volcar un listado de nombre, de títulos, de publicaciones, libros, ensayos perfecto perfecto a ver nos podemos ir a el editor de código esto lo voy a cerrar y ahora y ahora esta parte la colapsamos esta también la del método hacer prompt aquí hacemos un commit que diga es primera extracción de libros quedó mal escrito commit undu las comitas de libros ok vale limpiamos aquí la terminal y a continuación escribimos un método que nos permita que nos permita extraer básicamente los nombres de los libros y volcarlos en un archivo de texto guardar libros guardar libro entonces tendríamos la conexión básicamente la conexión a la base de datos esperemos la propuesta que nos da copilot entonces obtenemos todos los registros lo separamos con lo separamos cada libro quedará separado con un hashtag con un símbolo de numeral y básicamente generamos un conjunto de todos los libros distintos que hay dentro de la lectura ok entonces aquí no necesitamos ejecutar esto básicamente le vamos a decir guardar guardar en un archivo txt los libros aquí utilizamos el manejador de contexto width el archivo se va a llamar libros .txt y básicamente cada libro quedará en una línea independiente listo guardar los libros en un archivo de texto perfecto respuesta es no así está bien y escribamos a continuación este comentario lo quito de aquí ok escribamos función que guarda en un archivo de texto el listado de libros ok entonces esa función la vamos a llamar ya tendríamos este sería el main esa función este es el main escribamos aquí main generar archivo texto obtenemos la conexión guardar libros este es el nombre del archivo de base de datos función para iniciar la el almacenamiento de libros en un archivo de texto en lugar de llamar este main desde este bloque y llamamos a main generar archivo texto python main.py presionamos enter y parece que ya a ver hay unos caracteres que no se reconocen entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo aquí le indicaremos el parámetro encoding y será utf8 un commit de todo esto que diga intento de almacenamiento en utf8 y volvemos a ejecutar básicamente la bibliografía que se ha logrado extraer digamos que son básicamente 257 recursos 257 recursos por aquí debe estar un libro que me parece interesante que es la zarigüella zarigüella no está zarigüella creo que es con z con z la zarigüella de Schrödinger busquemos este libro creo que ya lo habíamos buscado tan 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 a ver aquí cerraré estas pestañas es este libro como viven y entienden como viven ni entienden la muerte los animales vale este libro lo recomendaron en unos en uno de los episodios de filosofía de bolsillo vale ok listo entonces básicamente hemos terminado este primer este primer proyecto han sido dos módulos los que hemos creado el módulo de extracción de episodios desde spotify trabajamos específicamente con el podcast filosofía de bolsillo una vez obtenida esa información nos concentramos en obtener de cada descripción o de cada episodio los nombres de los libros que se mencionan de las publicaciones que se mencionan ahí mismo básicamente hemos logrado esa solución duplicaré esto aquí me cambio el color a este bloque no hay forma de cambiarlo clic derecho comment guide apply layout change background no para decir que es el fin del proyecto cambiar el color dentro dentro no intent transition background no esto es para aplicarle una imagen pero bueno escribamos lo siguiente fin proyecto uno extractor de títulos de libro básicamente hemos aprendido a conectarnos a una API a la API de spotify hemos usado el lenguaje de programación python el editor de código visual studio code digamos las herramientas de inteligencia artificial github copilot y chat gpt para ser más productivo esas herramientas fueron utilizadas para el primer módulo del proyecto el módulo de extracción de episodios y para el segundo módulo el de extracción de libros de títulos de libros utilizamos el mismo lenguaje python el editor visual studio code gith también se utilizó en el primer módulo chat gpt utilizamos básicamente web scrapping sobre sobre el portal de chat gpt esta herramienta de rpa no fue necesaria listo ahí tendríamos entonces ya finalizado el primer proyecto genial verdad ya en el siguiente video les hablaré del nuevo proyecto a desarrollar el proyecto número 2 de esta serie muy bien entonces para finalizar a ver donde está por aquí visual studio code aquí un commit que diga listado de libro en un archivo de texto ya está hasta la próxima y y Gracias.